ay mi amiga yo estoy feliz por los millones que consiguió mi esposo este collar tú no lo ves pero está precioso lo compre me puse preciosa estos zapatos también lo compre los pantalones y todo lo que yo si tú me hago no quiero a mí por la herencia de 40 millones que me va a dejar mi padre no me amo yo te amo igual no importa quién te lo deje yo te amo ah